José Salazar Díaz, de 32 años, al parecer fue asesinado por un familiar, quien también resultó herido. El OIJ investiga si alguien disparó desde un vehículo color vino y posteriormente huyó. Pareciera que llega esta persona que lamentablemente falleció, llega a una vivienda, se genera una discusión con otro sujeto que estaba en la vivienda, que este resultó herido, y de esa discusión se dan un intercambio de disparos, al parecer, y fallece este sujeto. El fallecido tenía antecedentes por robo y homicidios, así como el hombre herido de apellido Pérez, de 19 años. Se desconoce todavía, es muy preliminar para saber cuál habrá sido el móvil de este homicidio. Ciertamente, pues, en la revisión que se hace a la vivienda no se encuentra ningún arma, entonces no se puede comisar ningún arma en este caso. Y ahora los agentes están, pues, viendo más que todo lo que es la victimología de esta persona, a qué se dedicaba, si es una persona con antecedentes por diferentes delitos. Igual, la persona herida también es una persona con antecedentes, pero se está determinando cuáles serían las causas de estas agresiones, por qué fue que se generó la discusión, y pues, un poco para esclarecer este homicidio. La pareja sentimental del herido fue testigo del homicidio, que se registró en la urbanización Oasis, en Pural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!